Las comisiones legislativas que se deberán repartir acá en la Asamblea por parte del presidente del Congreso, Gonzalo Ramírez, y es que el Partido de Unidad Social Cristiana, una parte de esta fracción, le reclama al presidente del Congreso por haber enviado a Jorge Rodríguez a dos comisiones a las cuales no debía ser enviado, según ellos pues no estaba en la lista que le envía el jefe de fracción. Estamos hablando de la Comisión de Nombramientos y de la Comisión de Asuntos Ascendarios. Las disputas a lo interno de la fracción del Partido de Unidad Social Cristiana continúan, y es que el último episodio se escribió este lunes, luego de que el presidente de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez, decidiera hacer caso omiso de la lista de integración de comisiones que mandó la bancada del PUSC y designó al diputado Jorge Rodríguez en la Comisión de Nombramientos y en la de Asuntos Hacendarios. El diputado Rodríguez asegura que él pidió a su jefe de fracción enviarle a estas comisiones, pero no se le concedió, por lo que los diputados de la tendencia de Rafael Ortiz enviaron una lista distinta. Ellos enviaron una lista tardía, nosotros enviamos otra con antelación a la presidencia, diciéndole cuáles comisiones queremos integrar. Aquí no se puede aplicar que para eso somos mayoría. Es claro y es evidente que en la fracción existimos dos grupos, los que apoyan a don Rodolfo Pisa y los que apoyan a don Rafael Ortiz. El legislador social Cristiano Luis Vázquez afirma que el presidente de la Asamblea Legislativa irrespeta el reglamento al no respetar las listas de los partidos. El reglamento es muy claro en su artículo 67 que las recomendaciones nacen de la jefatura de fracción y don Gonzalo particularmente en esta ocasión debía esperar que la jefatura de las diferentes bancadas le enviara unos nombres para hacer la integración de la comisión de nombramientos. El recibir notas de otros diputados, que incluso en el caso particular de nuestros compañeros diputados que son de una bancada, lleva al error. Según el reglamento de la Asamblea Legislativa, las comisiones deben quedar integradas este mes de mayo para que entren en funcionamiento. Bien compañeros, la información que tengo desde la Asamblea Legislativa, volvo con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias.